¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo.com.deo. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Inmediatamente usted, sí, que tiene problemas con deudas. Mire, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family, saludos familia. Bienvenidos a todos un día más al análisis focoso como debe ser. El segmento estrella, protagónico de nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna DG, como debe ser. El placer para mí saludar al maestro, al legado, al cronista, al experimentado, al avesado, el internacional, mamola. Salud, internacional. ¿Cómo está usted? El quien ostenta el récord, Manolo, el récord, 25 años, siempre en la palestra, siempre. Tú sabes que los comunicadores siempre son cíclicos, no, por etapa, no. Vienen, suben y se van. El internacional, desde que debuté en la televisión, siempre he estado siempre haciendo el crossover, ajustándome a lo que la gente requiere, lo que la gente, el público que sigue nuestro trabajo siempre exigentemente. Dice por aquí, bueno, pues yo me voy por donde quiere el público. Agradecido de Dios y de Francisco Reyes, que me dijo, mamola, me mandó a Punta Cana. Dice, mamola, váyase a pasar un fin de semana feliz de vacaciones, que usted se lo merece. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Bien. Bien, Francisco Ten, pues. No, Francisco Reyes. Francisco Ten siempre está al lado mío, apoyándome siempre, siempre también. Muy bien, muy bien. Este, señores, ¿ustedes saben? Oye, mamola, ¿cómo está? Dímelo, mamola, pero mamola está de niño hoy. Pero mamola está de niño, se parece un niño, un niño, un niño gordito. Un niño gordito. Estaba tirándole la foto, vayan a mi Instagram, Manolai Music, para que ustedes vean que yo grabo esto en cuero. Le tiré la foto de revista y se van a dar cuenta. Nada, señores, saludar a todo el que está siempre activo con nosotros, a todo el que nos escribe por lien y todo eso. Inmítale a suscribirse, comenten, activen la campanita para que siempre estén activos con lo que trae el análisis o coso. Y nada, señores, después de eso, usen Amigo Forever, que le da vitalidad a todos ustedes. Amigo Forever. Ay, ay, tú lo sabes. Amigo Forever, el suplemento prostático que permite que tengas una próstata saludable, pero sobre todo una intimidad formidable. Te lo digo yo. Amigo Forever, que testimonio, Amigo Forever, prendes sin la llave, te pones touch. Desde que te tocan, arrancas a bajar aplicaciones. Amigo Forever. Y yo lo creo, y yo lo creo. Amigo Forever. Sí. Qué bueno. Cualquier carro prende con batería nueva. Amigo Forever. Cualquier carro prende con batería nueva. Al Pacino, pues, se ha puesto de nuevo en la palestra, como dice el Internacional en la palestra, ya que su novia tiene una noviecita ahí que la pena le lleva 53 años. Será para que le ayude a acostar. Atención al Pacino, no le coma nada de la mano de ella, que ella coma primero y después tú comas. Haz la misma técnica que usan los presidentes, que ella coma y beba jugo de lo que ya te está dando, porque yo sé. ¿Qué usted prefiere? ¿Una dama, una pareja joven, más joven que ustedes o una pareja mayor que ustedes? ¿Qué usted prefiere? Una más joven. Una más joven. Claro. No sé qué más vieja que Al Pacino tiene que ser Fefita. Después no hay nadie en la faz de la tía. Tiene mayor que ella. Él tiene unos 74 años, tiene Al Pacino. Y Fefita tiene Matusalén y Fefita. Matusalén no había nacido cuando Fefita estaba en la tía. Está bien, porque creo que era un robacolaje. El tipo le está chupando todo el colaje. Cuando Fefita nació, no se llevaba la edad. Eso no se usaba de registrar gente. Por eso es que hay unos años de ella perdido que no aparece. Manolo, oye, Pamola dice que ella es como los 33 años de Jesucristo, que nunca supimos hasta los 33 que estaba haciendo Jesús. Pero además sabemos que era carpintero. Se perdieron los 33 años. Señoras y señores, según un reportaje, quiero análisis. Porque ahorita vamos a tener un análisis de Manolai. No recuerdo el nombre que es el análisis que Manolai tiene. Eso está ahí, eso está motivo. De sucesos históricos, ¿no? Que tiene Manolai un análisis que va a hacer. Porque nunca sabremos de la industria. Exacto, nunca sabremos de la industria a cargo de Manolai. Pero la gente me pidió un segmento de parte de la internacional. Ahora me olvidó el nombre del segmento que la gente me pidió. Ay, Dios mío, me olvidó. Prendele vela a lo muerto. Prendele vela a lo muerto. Mamola tiene dos temas. Los cueros del medio y la vaina de... Ya como... No, ese segmento que me pidieron, que pidieron. No me acuerdo de los comentarios. Todos los rankings. El internacional... Los rankings lo inventé yo. Todo el que se ha colgado en un ranking, es copiándome, copiándome del internacional Mamola. Pero el asunto es el siguiente. Ocurre que según un reportaje... ¿Por qué estás fuera de foco tú, Manolai? ¿Qué pasa? No pasa que moví la cámara. Y me salió el internacional, la paper, sabe. El chaco tiene el tecnicismo. Vamos a preguntarle con Dolin. A ver si se funda un poco... Se puso un poco el foco. Me salí de foco. El asunto es... Que según reportajes que vi... Creo que en el... En el... Dios mío. No recuerdo cuál de los diarios. Los merengueros han subido sus tarifas. Le han aumentado la tarifa más de un 25% al menos. Yo pongo un millón, Manuel. Pero no todos los merengueros, Manol. Los más pegados. ¿Y cuáles son los más pegados? ¿Cuáles son los más pegados? Por ejemplo, Nelson de la Hoya subió la tarifa. No, amigo de Manolo, protégele. Bien, Pablo. Bien, Pablo. No, él la pasa. El Neko. El Neko subió la tarifa. ¿Quién? El Neko subió la tarifa. Dime tú. Ellos son como... Actívate con los famosos, que siempre tienen un 80 de descuento. Siempre. Bueno, la subió Toño Rosario, el Torito, los secretarios, Guillo Sarante. Guillo no es... No es merengueros, pero está dentro de los... Subieron, ellos subieron la tarifa. Fernando Villalona, también. Sergio Vargas. Ellos están viendo que Rochi está cobrando un millón y medio, un millón. Y si Rochi cobra con tres entes, yo puedo cobrar tanto. Eso es lo que están diciendo. Los merengueros élite, que subieron la tarifa, aguanta. ¿Y el merengue aguanta que la tarifa sea cara? Yo le pregunto a ustedes. No, porque ya ellos están tocando esa boda, es boda lo que están tocando la mayoría. Sí. Ay, pero dime tú ya, con los merengueros que tenemos en la actualidad, son pocos los que resisten venta de taquillas. Manolo, mamola. Los merengueros lo que tienen que hacer, lo que hacía este tipo, el que estaba en el tremo antes, el productor. ¿Cómo era el? Bebé. Bebé. Tres por uno, año dorado. Año dorado. Y vendece. Sí, Manolo. ¿Qué le parece a usted de las declaraciones de Anita, la artista? Anita, que es la autora de la Anita Challenge, cuando ella le dijo en una entrevista a Molusco, que ella había estado con la mitad de la industria musical. Que ella había comido media industria musical. Pues sincera, así que me gusta la mujer sincera. Y eso la hace seria, sé sincera. Era un hipócrita. Sí, sí, claro, claro. Tú eras un hipócrita, tú. Tú eras un hipócrita. ¿Por qué? Porque tú le llamas cuero a Yailín, que no se ha dado ni la mitad de lo que ella se ha dado. Entonces, sin embargo, oye lo que tú dices, que ella es sincera y que tú lo has... Oh, si es Yailín, tú le dices maldito cuero, porque esa es la doble moral. Porque Yailín no ha dicho lo que ella se ha dado. Que lo diga, que lo diga, para decirle que ella es sincera también. Entonces tú criticas a Melia cuando Melia dice que le gusta lo casado. Entonces es que yo no voy con esa doble moral. El cinismo no lo podemos convertir en sinceridad. Entonces mezquino y cínico no quiere decir yo no apoyo eso. Lo que ella hizo ahí para ganar eso, Viu, porque eso fue plan de Molusco, porque Molusco era innombrable, es la misma mente. Tiene la misma mente de buscadera de Viu. No, Molusco. No compara a Molusco tanto, no. Así no. Molusco es un hombre que se mantiene bajo perfil. Él sale y da su par de pataditas y vuelve y se esconde. Pero Santiago no le saca el guante a uno. Pero yo pregunto, el hecho de que una mujer confiese eso. El cuero, Manuel. O sea, ¿dónde está el mérito? El cuero. ¿Cuál es el mérito? Tú confesar que tú has estado con más de la mitad de la industria musical. O sea, ¿dónde está el mérito, el talento en eso? Buscar sonido. El honor, ¿cuál es? Buscar sonido, Manuel, porque eso no le suma nada. No, no, pero vamos a poner que sí, que lo haya estado. ¿Cuál es el mérito? Porque la internacional le dice que es sincera. Eso es ser sincera, nada más. Es ser mezquino, mezquino. No, no. Entonces ustedes le critican eso a ella. Le critican. Entonces a Julio Iglesias, que se anda rodando el mundo entero, diciendo que ha tenido miles de mujeres, hay que aplaudirle. Hay que aplaudirle, ¿verdad? Julio Iglesias ha dicho que se ha dado medio mundo de mujeres. No todo eso, ni aplaudo la infidelidad. No lo aplaudo. Entonces, ah, porque ella lo dice, se ve feo. Oye, tú tener varias mujeres no te hace más hombres, ni más mujeres. Eso es algo idiota. No, claro que no. Es incorrecto de los dos lados, hermano. Yo siempre he dicho que he tenido muchas mujeres. ¿Y qué? Pero dígame, que eso lo he dicho. Parece que nadie te cree esa vaina. Tú eres un títer que te manobra con... Ah, bueno. Entonces, como tú no lo crees, pon cámara donde yo voy, entonces. Pero ¿para qué? Para desperdiciar esa cámara. ¿Quién le va a comprar su video a Manolo? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, Nacional Geographic. Hay maniáticos, Manolo. Muchachos, oye. Un video didáctico mío enseñando tics de cómo hacer el amor. Es una cosa, ya tú sabes. Ya, pero no tiene que ser una vaina de terror. La peor película de terror. Y Freddy Cruz. Por cierto. ¿Tú sabes cuál es el mejor, Manolo? El mejor tics que hay, el mejor punto. ¿Cuál, cuál? El comer helado. ¿Tú sabes cuál es el golpe de helado? Dios mío. Yo te hago el golpe de comer helado. ¿De cómo se le come el helado? ¿Cómo el golpe de comer helado? A ti te gusta provocarme, Manolo. A ti te gusta. Con la lengua, el golpe. Con la lengua. ¿Cómo tú comes helado? No, no, no. No hagas el golpe, no hagas el golpe. Deja el golpe a ti. Señores, ¿vieron el estudio? Se estudió. Óyeme este estudio. Yo no sé cómo lo lograron hacer. Se estudió los hombres por país que tienen el miembro viril más grande. haitianos quedaron en quinto lugar. ¿No haitianos quedaron? En quinto lugar. Los mexicanos no aparecimos en la lengua. No, imagínate. Seguro comenzaron la encuesta con Manolo. Ahí mismo fracasó la encuesta, ahí mismo. ¿Y si hubieran comenzado con ustedes? Tuviéramos compitiendo todavía. ¿Llegamos a las finales? ¿A las finales con ustedes? Clasificarían. Te lo digo yo. No nos dejan fuera. Pero arrancan con... Seguro que se tropezan con Manolay. Ahí mismo. No decadificados. Es la primera o segunda. Oye, Manolay, Mariachi Buda, que es lo que son inspiraciones. Tú lo oyes hablando y es inspiraciones. Oye, se enamoran con el cerebro porque no tienen más nada. ¿Con qué responder? Dime tú. En primer lugar, Ecuador. Yo no sabía que era Ecuador. Ecuador. Todos son chiquitos, los ecuatorianos. Son chiquitos, Manol. Son chiquitos. Pero están ahí. Es clasificado en primer lugar. Es obviamente lo de Camboya. Es de Camboya. Manolay, ¿quién certificó eso? Porque para las mujeres te lo están midiendo a todos los hombres. No lo sé. Yo no sé cómo lo hicieron. Yo no sé cómo lo hicieron eso. Ve acá. La que hizo esa vaina estaba acostando con todos esos tigres. Dijo, fulano tiene más grandes. Oye, esto dice. Están Haití solamente superados por los hombres de Ecuador, Cameron, Bolivia y Sudán. El juez. El hombre. Ahí es peligroso eso. Pero si aquí comienza la encuesta, se hubieran tropezado con Mía Cepeda, tuviéramos bailoteando nosotros al año. Sí, que Mía se le da una media vuelta el de él para atrás. Así te lo ponía ya acá. No, pero ella me imagino que ya no. Que ya, ya. ¿Quién? Se llevó. Juega y deja caer el jabón delante de Mía. Me, 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 me. Me, me, me. No, tú tienes. Manolo, Manolo, pero lo de mí es tan, tan raro que llega a media espalda atrás cuando lo pone para atrás. El día. Pero es un caballo. Es un caballo. tú la saludas tú la saludas y le das y le das palmadita atrás y tú crees que le das la nalga y tú sientes como un alto relieve ¿qué es esto? una vaina una vaina con la cabeza para atrás sí, la verdad le voy a hacer una una de las preguntas más serias que se puedan hacer que por cierto queremos darle gracias a Dios que está recuperándose y a Teodoro Reyes es que Teodoro Reyes sufrió un accidente automovilístico sí, sí su automóvil pues sufrió una fuerte coalición pero gracias a Dios se está recuperando cosa que deseamos bendiciones y salud para Teodoro Reyes él lo iba a manejar el cieguito sabio ya habló dale en el pecho no, no este nacional por favor es que tú es que tú hablas como que él fue él fue el protagonista del accidente no, no, no un accidente obviamente su chofer y parece que tuvieron el balance en la carretera y entonces pues desafortunadamente pues sufrió algunas leves heridas que ya en un programa de chiste programa de chiste ve a salir un freco de siempre que el chofer iba manejando y Teodoro y él le dijo Teodoro chequenme ahí no porque hay frecos Manolo tirando chistes por cierto bueno el tema serio del que le iba a preguntar que quiero que ustedes me certifiquen si es así o no según estuve viendo y he estado leyendo en algunos diarios y reportajes yo carzarante dije que está sonando mucho pegado pegado que la gente lo está pidiendo es cierto que está pegado ahora yo carzarante el más sonado en bachata el más sonado ahora mismo si wow con letra letra de Manuel Jiménez si lo que pasa es acuérdate que con esto de los influencers cualquier influencer sale bailando una bachata y la gente dice y esa bachata y van y la buscan y la siguen tal vez no la habían escuchado fíjate acuérdate que el sultán en la bachata fue un haitianito que se dio en el pecho varias veces en un video viral y ese tipo se pegó de nuevo una bachata viejísima eso le pasó a Raquel Aria con el tema Dulce Amor que lo grabó hace muchos años y después que el público lo pega entonces viene otro artista a recoger María Díaz que recogió hasta yo la contraté ni llora ya para el aniversario de Agenda VIP allá en 809 por ese tema de Raquel Aria que María Díaz andaba recogiendo porque Raquel le estaba cantando a Dios en ese tiempo y el tema pegado y el tema es autoría de quién del hermano de Raquel Daniel el guirero ok el compositor del tema ¿por qué te fuiste Dulce Amor? ok no sabía muy bien y cómo se llama el tema de Oscar que está pegado Dios tenga en gloria a Oscar Sarante el tema que está pegado que es de autoría de Manuel Jiménez pero no recuerdo el título ahora Manolai búscatelo ahí en Google hay un reportaje que está sonando mucho y hay gente que le ha llamado la atención el hecho de que ahora que Oscar lamentablemente no esté entre nosotros que esperamos que esté la gloria de papá Dios está sonando mucho yo no sabía que estaba pegado está pegado con el tema vamos a ver también los seguidores ahí nuestros seguidores que por favor escriban el nombre del tema de Oscar que está pegado hay varios temas muertos medio tiempo como 30 millones tiene hay muchos temas que están sonando de él así como en la discoteca lo pongo no no pon bachata de Oscar letra de Manuel Jiménez te sale de una vez yo creo que lo pongan ahí el tema el nombre del tema por otra parte señores en ese monóquil tenor no sabía y me llamó la atención que Toño Rosario grabó un tema cristiano si le sale porque Toño tiene un tema cristiano vamos a escuchar un poco del tema del tema cristiano de Toño Rosario que parece que no es nuevo pero no lo conocía para que lo conozcan el tema cristiano de Toño Rosario vele agradecido agradecido con el de arriba pero el de vaso arriba con el todo poderoso si me toca morir mañana muero contento no hay que ser tan prepotente mucho menos presumido porque tiene muchos billetes ayudar al que no tiene eso es lo justo y lo debido bien sabemos que ese tema no es original de él para que no quieran algunos no hemos dicho que original de él hemos dicho que grabó un tema está genial amor a medio tiempo escúsenme amor a medio tiempo yo carcerando muy bien está sonando de que a palo si en la discoteca lo ponen mucho que bueno que bueno ojalá la familia reciba lo que pasa es que como el autor no es el autor no puede Manuel Jiménez pues Manuel que recibe le toca le toca la interpretación eso de los royalty a la familia le toca lo que pasa es que depende porque si depende que cuando viene a ver lo cobre la disquera si lo tenía la disquera no tenía la disquera de este país tú grabas y las disqueras se quedan con los cuartos vamos a estar clara los disqueros del país la mayoría somos los ladrones no así no cuidado cuidado omega omega sufrido eso pero mi hermano pero no hay que ver todo el mundo se ha quejado bienvenido la vida entera la gente se ha quejado de Juan y Néstor la vida entera la gente se ha quejado es un irrespeto de tu parte tú lo hablas porque no conoces mucho del tema Manuel te lo digo yo hábleme del tema dígame Manuel por un ejemplo Paco Ley y yo para que parezca broma grabamos un tema de muchos llamamos la 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 los se pasaron un año engavetado omega nunca recibió dinero de su de su música lo disquera de este país tiene ese problema lo disquero te digo te digo la razón porque yo si sé hablar de eso porque yo fui disquero yo te puedo hablar lo que pasa que el artista el artista no le cuando le hacen su contrato por el afán de tener un contrato y una disquera que invierta detrás del artista tú sabes quién era Raulí Rodríguez el cacique lo sacó Nepo Muñez de 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 una finca de arroz porque lo bañó pero él tenía talento pero perdón lo sacó para mantenerlo pero déjame explicar talento oye déjame explicar talento y le sacó a su talento o por no fue un regalo oye oye déjame explicar porque yo maneje artista Manolo lo que pasa es que el artista solamente es el modelo es un actor de un proyecto que el diquero dice ven que tenemos que grabar ven que tenemos que hacer esto solamente él pone lo que es el talento ahora lo mayor es el talento oye el riesgo grande es tu invertir millones de pesos en un artista si tú sabes si lo vas a sacar o no eso es legal lo que hacían los diqueros antes que metían un artista de por vida en un contrato lo que pasa era que antes eso era un abuso usted tiene que recibir su prestación de lo que usted invirtió y luego de que usted saque lo que usted invirtió usted lo que hace es que usted coge un por ciento pero usted no va a vivir mira David si tocada como lo degranaron que lo degranaron degranado y fue una diquera no venga hablando la misma perversa tuvo que reunir todo lo que estaba haciendo para librarse del contrato de la diquera que estaba para poder caminar señor porque yo entiendo que tú saques la inversión pero maldito ya sacaste la inversión no te quedes tan bien con el dinero del artista todo todo y tú sabes cuánto invierte un disquero para proyectar un artista cuántos millones lo que lleva el negocio el dueño de una discoteca para montar una discoteca un viaje de cuarto bueno porque que los negocios llevan inversión yo no estoy yo no estoy en desacuerdo que tú saques tu inversión perfecto pero después que sacas la inversión devuélvele el dinero del artista lo que el señor Manolo es el caso de Luis Vargas Luis Vargas ahí están diciendo señores pero nunca me dan mi cuarto no le paguen a los artistas su cuarto Manolo te voy a poner un ejemplo mira Raulín el cacique Rodríguez oye bien yo vi algo penoso lo vi yo cuando me invitaron la familia de Anthony Santos me invitó para su cumpleaños del hijo de Anthony Jordi que vi yo al cacique en la misma mesa mía sentado con Nepo Núñez que fue su disquero que lo sacó de una finca de arroz Nepo Núñez rogándole a Raulín para que le diera una fecha para él para que tiene un problema económico pidiéndole una fecha oye cuando Nepo se quebró quebró su dinero su legado lo depositó con Raulín para hacerle el nombre a Raulín Rodríguez mira quién es Raulín algo mal hizo que Raulín no fue agradecido con él algo mal ah sí sí claro algo malo Nepo fue malo ok ok eso fue vamos a poner que sí que Raulín fuera un gran vamos a poner que sí que Nepo hubiese sido serio con él bienvenido dígame no hay hay casos hay casos estamos de acuerdo dime mira hay casos mira yo viví con el varón de la bachata que yo lo di a conocer yo me lo entregaron a mí tú sabes quién el varón verdad el varón el varón viene de la línea de la línea no lo esté tocando fiestacita por la gallera y lo caraguay de allá nadie lo conocía en la zona del Cibao y la capital ni en New York tampoco se diga y me lo entrega a mí a Aureliano Guzmán que lo contrata al varón y me dijo mamola ese artista encárguese de él usted es el que sabe de ahí para allá oye el varón ya tú sabes lo dimos a conocer yo llamo a Alex en 6 a New York le digo Alex tengo una bachata se llama la flor flor prohibida me acuerdo yo dice mándame un corte para meterlo en los omisiados eso que hacía él oye el varón antes de terminar el contrato con Aureliano Guzmán hubo que negociar porque él cuando se sintió pegado allá arriba ya que tenía un nombre ya él quería irse oye ya él quería irse y ahí ya y puso su propia oficina él él puso su propia oficina eso está bien y te voy a decir otra y te voy a decir otra para que para que aprendan ustedes a hablar yo parí parí a Manny Giovanni que Dios lo tenga en gloria que se mató te acuerdas Manny Giovanni hace mucho se mató camino a la capital yo con con mi tiempo y y los los pocos recursos que Wilson obra su su inversionista y yo era su representante le dimos nombre al difunto Manny Giovanni y yo le decía Manny pero ayúdenos a invertir porque decía no a mí que buscarme mi cuarto y lo de los muchachos mamora yo no sé de eso nos la ponía difícil oye uno trabajando para él yo tenía que poner mi dinerito invertirlo con él y mira lo que le dije yo por tres veces le dije yo Manny después que ya él se deligó de Unisonora que ya él se fue a tiempo del contrato Manny como yo fui tu manager tu representante que cogí la mala noche contigo que mi esposa me hasta quería votarme porque yo no amanecí en mi casa llevando un diquito tuyo a los negocios yo merezco ser tu representante ahora que tú estás tocando para ganarme por lo menos un 10% en las actividades y me dijo déjame pensarlo oye cuando yo le dediqué mi talento y le hice el nombre al Dios que lo tenga en gloria que está hablando de uno muerto Manolo y Manolai hay pocos artistas agradecidos que valen la pena eso lo digo yo hay pocos pero ellos hay no todos porque Maridal Hernández le dañaron su carrera y fue un disquero ya hay excepciones te estoy diciendo pero los años los años salieron perfecto prácticamente que le pusieron Juan Luis Guerra tuvo su contrato completo que le hizo la zona y tenga todos los cuartos toma todo para que lo soltaran en banda porque entonces ni te suenan ni te sueltan y te engavetan una producción Manolo es un especial ¿sabes? ah espérate que te voy a embajar ahora mismo te voy a embajar a ti aprovechate ahí tú estás viviendo del cine tú que manejas el cine que era un cineasta que era un un escritor y director de películas y caute que le llaman caute tú no has hecho figuras aquí que lo has sacado de la nada que lo que viven tal vez es una comedita una vaina ahí y tú le has dado la oportunidad y que descolle una película y después que la película la proyecta cuando viene te la hacen difícil a ti te la ponen difícil a ti ¿sí o no? miren qué sucede en el caso mío no lo voy a explicar qué pasa en el caso mío yo no puedo adjudicar eso porque a mí por ejemplo trabajo con el anillo el anillo me dice este es el elenco que hay yo lo dirijo dirijo los ensayos dirijo a los actores y no soy responsable de su carrera sino puntualmente ellos trabajan en una que otra película como yo trabajo en una que otra película yo reconozco que hay en este medio unos cuantos ingratos porque yo lo sé yo he sido víctima de ingratitud de gente del medio y son malagradecidísimos que tú lo has oído es que ustedes hasta lo han intentado y son malagradecidos ¿entiendes? y sin embargo digo bueno yo se lo dejo a Dios yo hago lo que lo que no, no, no Manolai Manolai es leal yo soy el tipo más leal del mundo es leal por ahí es un cuervo que es un cuervo pero Manolai no, Manolai es leal ¿entiendes? te haré un cuento te haré un cuento yo soy leal hermano nunca de mi boca va a salir algo de como no, no, no es leal yo creo Manolai me ha demostrado su lealtad ¿entiendes? entonces pasa eso ahora ¿qué yo creo? usted se va a asombrar esto que yo le voy a decir pero tiene un fundamento un consejo que yo le voy a dar al que quiere ser nuevo talento cuando tú quieras entrar a los medios oye este consejo que te voy a dar que se van a asombrar entra humilde entra sencillo ajá y cuando te pegues ponte aceitoso difícil tú eres un terrorista ¿sabes por qué? porque cuando tú no estás pegado te patean y te desconsideran es verdad lo que se supone que son tus amigos es verdad te patean tú viviste tú viviste pegado de ese respetar tú viviste eso tú lo viviste eso tú lo viviste sí yo lo hemos vivido todo tú eres la suma bien te respeto y después cuando usted dice que tiene un bajón te falta el respeto porque una cosa es que ok si valgo 10 cuando estoy pegado es verdad cuando ya no estoy pegado no puedo valer vale 10 pero es que le doble vía así que cuando el artista no está pegado ya no vale 10 baja ok él debe coger 3 y hasta 4 bien cuando él vuelve y se pega debe pedir 15 y plantarse en 15 Manolo ¿quién te defrauda a ti? ¿quién te ha defraudado a ti en el cine? que tú le diste el apoyo le diste la patadita y te ha traicionado no nadie no porque tenemos que hablar en el cine yo no soy el que decide yo dirijo a algún material que me ponen pero yo no yo no soy el que el que yo no me puedo adjudicar carreras que yo no le he hecho a mí nadie me debe su carrera nadie ah yo no me puedo adjudicar una cosa que mamola mamola cree que porque damos una entrevista ya a un psicólogo le debe la carrera no es que hay una cosa que te voy a decir si una gente no tiene talento como decía yo una persona si alguien no tiene talento tú lo subes a grandes ligas él no se va a quedar en grandes ligas porque lo subieron él sale de grandes ligas porque no tiene talento no un cantante que no canta bien que no tiene gracia o que no conecta con la gente tú le puedes dar mil oportunidades y no va a llegar porque no tiene ahora si tiene tú le das una oportunidad y él lo alcanza entonces no es porque tú le diste la oportunidad la oportunidad es importante pero lo que determina que él se mantenga es su talento y su disciplina eso es no la oportunidad que tú le diste la oportunidad es el inicial que tú le pones y se te agradece y se vale y eso sí yo creo a quien te ayudó tú tienes que ser agradecido quien te tendió la mano tú tienes que ser agradecido ¿me entiendes? ahora como el que no te dio la mano ni te ayudó cuando te contrata tú le dices son 10 pesos ¿coíste musicólogo? son 10 pesos tocó ahora cuando toca como cuando yo regresé de Nueva York debanotado sin fuerza yo cobraba una cantidad y cuando regresé hubo un par de cineastas me dijeron no son tantos yo tuve que cogerlo porque yo estaba cuando me diste coger la vaina son tantos ya después dije no son tantos porque es así pero es que entonces no lo quieren entender que tú eres de doble vía cuando tú no estás cuando usted quiera la oportunidad sea manso sea humilde cuando le den la oportunidad usted tiene derecho cuando ya usted se pegó usted tiene derecho con el que a usted no lo ayudó a usted ser aceitoso y a decir no, 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 no a mí hay que dame lo que yo valgo porque cuando des de valerlo te van a quedar te van a dar menos de lo que vales no valiendo yo siempre critico a los artistas no a todos a la mayoría Manolo y Manolai yo fui víctima oye, este que está aquí como figura que tengo ya que lo he visto debutar a todos a todos lo he visto debutar yo en la televisión me decía Manolo y Manolai ¿cómo me decían ellos? mira, el mayor clásico debutó con masa ¿te acuerdas? en cero estrés me decía el manager un indiesito no sé cómo se llamaba no sé si está todavía mamola háblese del mayor usted sabe háblese invente hable mi hijo esto no es así esto no es así que háblese del mayor esto es un negocio ustedes ustedes creen que uno habla de un artista que nadie lo conoce y uno arriesgarse así la credibilidad de uno oye el mayor oye bien el chimbala oye bien don Miguelo oye bien lo que estoy mencionando el musicólogo que yo cogía hasta hasta Cacarone tú le diste una oportunidad pero tú no le creas de su carrera muchos trabajaron fui parte oye fui parte en el inicio Manolai de su carrera en la parte crítica de ellos estaba yo tú sabes cómo me decían ellos mamola háblese acábeme oye cómo me decían acábeme acábeme no era de que que yo hablara bien sino acábeme mira Villano Sound ese es donde quiera que me ve él más hasta me metió un video click de él ni lo diga de Villano porque Villano está muerto ni lo diga no no porque estoy hablando un ejemplo dice mamola gracias a usted que me pegó el sapito me lo dijo él que yo fui el primero que comencé a criticarlo y ese me dio por lo menos me metió en un video y me dio un picapollo de recompensa diablo no pues la verdad pero pero artista oye te estoy diciendo yo lo he visto todo lo he visto todo todos los artistas urbanos que han hecho dinero para no decir para no hablar del alfa que ya ha hablado mucho de eso todo Manolay Manolo bien señores dicen hay rumor y ojalá dice así entonces mi tema se jodió todo el tema de Manolay espérate no dale Manolay dale Manolay vamos a darle y cuál es el tema cosa que nunca sabremos del insulto sí ajá siempre van a pasar cosas en la industria que todo el mundo dice pero qué pasó entonces una de las cosas que nunca sabremos de la industria los tiros del alfa y la quema del bugado nunca sabemos sabremos qué pasó nunca yo sí sé lo que pasó ahí nunca sabremos de dónde Rochi saca tanto bagre eso es algo que no lo vamos a entender eso lo hemos analizado y no sabemos tú también la sabes cuidado sigue sigue nunca sabremos dónde estudió Tokicha que se sabe tanta mala palabra no sabemos eso y esa es tuya eso no lo vamos a saber Manolo nunca nunca vamos a saber el tiroteo de Mami Yola quién tiró los tiros de la cuadra nunca supimos qué es lo que pasa ella lo dijo ahí mismo en ese mismo contexto nunca sabremos en ese mismo contexto a Bolí por qué tirotearon la guagua porque dieron varias excusas y Bolí nunca dijo nada al que le tiraron habló habló se dijo Bolí no habló pero que hable Bolí oye ladrón de Manolai y él lo dijo Manolai le explicó las razones oye que desgraciado eso es una hipótesis eso no va a ir nunca sabremos si los tenis del mayor eran original o de 990 eso es algo que la sociedad no supo nunca nunca sabremos en qué quedó la copa Iván Urbara no nunca nunca él mismo se volvió el merenguero de nuevo y salsero él está en todos los lados ay pobre Lera déjalo tranquilo Manolo nunca sabremos si Honjito es hembro varón ciertamente porque es un misterio que no lo hemos revelado todavía no sabemos si él es nunca sabremos qué pasó con los panties de Tokicha en la fiesta porque la gente quiere saber si olían bien si no olían mal Manolo nunca sabremos de dónde salieron tanto cuantos que se gastó en la tercera eso no es un misterio y sabremos algún día cómo va bueno mejor no me deja el último no sabemos me lo deja para mí el último porque yo tengo el que nunca sabremos cuánto paga el innombrable en su plataforma porque es un misterio entonces tira el último internacional le toca a usted el último que nunca sabremos nunca sabremos si el que duerme con Manolo es macho o es hembra hasta aquí el análisis se quedó así y nunca sabemos la segunda no 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 He 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 he